Y la frase, ¿cómo la dirías? Sería, tenemos distintos conceptos de lo que es el amor. De acuerdo. Pues ya no... Bonito, ya no siento lo mismo. Quiere llegar a un acuerdo legal con Cristian Estrada. Piden que sea responsable económicamente de su hijo. Y aquí están los detalles. Hermana del amor, ¿qué creen? Consientan a su pareja con un spa de Víctor Rangel que nos da los mejores tips.